Para acá, para acá ¡Arriba los blanques! ¡Arriba los blanques, carajo! ¡Los primos blanques! ¡Qué tal! ¡Carajo! Esto es un ejemplo para la patria, diría yo Una familia que ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Yo te digo Los errores Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Y tú, y tú, y tú Quién te mira Y quién te mira Y quién se entrega Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú No dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Los errores nos eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quién te mira Y quién se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada fue un error ¡Gol!